¡Satán, familia Kundalini Yoga! ¡Feliz y amado presente! Bueno, me presento con ustedes no precisamente para hablarles acerca de los temas de los manuales de Kundalini Yoga, sino porque, bueno, obviamente ayer fue lunes de Kundalini Social y por ahí surgió un comentario de una hermanita que preguntaba acerca del uso de las plantas sagradas en su práctica yoica o en su vida diaria, ¿no? Y bueno, ante estos temas pues siempre surgen muchas preguntas y siempre hay diferentes tipos, obviamente, de contestaciones, de respuestas y cabe mencionar que cada respuesta que se otorga, es decir, cada sugerencia que se hace, es de acuerdo, por supuesto, a la suma de experiencias que esa persona ha tenido y lo que le ha funcionado y lo que no le ha funcionado, ¿no? Así es que en este audio que yo quiero compartir es solamente mi punto de vista al respecto y no es, por supuesto, algo que, digamos, tengan que estar ustedes de acuerdo porque creo que esto es uno de los puntos hermosos cuando estamos en el campo de la introspección que no nos volvemos, digamos, sectarios, sino nos volvemos universales. ¿Por qué? Pues porque si estamos siendo nosotros esta fuerza microcósmica y vamos a conectar con lo macrocósmico, obviamente tenemos que entender la parte universal. No podríamos entender la totalidad de algo si solamente nos enfocamos en una estructura de esa totalidad. Es decir, si queremos amplificar, si queremos ampliar, si queremos extender, forzosamente tenemos que entender, tenemos que aceptar, tenemos que darnos cuenta de todo lo que hay, al menos de todo lo que podamos alcanzar a percibir, a ver o a sentir a través de los sentidos o a través de la apertura del ojo espiritual. Así es que es un tema sin duda alguna esto de las plantas sagradas que tarde o temprano, cuando estás en tu inicio de camino, de introspección, pues van a llegar a ti un montón de prácticas, terapias, un montón de retiros, en fin, van a llegar muchas cosas para tu despertar, para tu introspección. Y esto es hermoso saberlo porque en esta era de acuario, en donde ya la información está dada para todos los que deseen, pues es más que obvio que aquel o aquella persona que se considere esté sufriendo, agonizando, pasando algo trágico, algo fuerte, pues en realidad gran parte de eso es porque así lo quiere, así lo desea. Porque hoy en día tenemos pues esa facilidad de ir a nuestros teléfonos, acudir a alguna computadora, a alguna biblioteca, preguntarle a alguien acerca de un punto en particular y se nos va a aparecer un montón de información. Y una vez que se aparece esa información, pues uno va resonando con lo que se va entregando. Es decir, si yo por ejemplo me encuentro deprimido y alguien me ha dicho oye, pues mira, vete a terapias de psicología, pues bueno, voy con un psicólogo, ¿no? O si alguien me dice, mira, vete a tomar yoga, te va a ayudar, oye, vete a una terapia, no sé, de Reiki, ¿no? Entonces hay diferentes opciones y cada alma está destinada a encontrarse con aquello que por derecho de conciencia le corresponde por su estado vibracional. Eso queda claro. Entonces, obviamente nosotros cuando estamos en el camino del reencontrarnos o sanar, o transmutar, o aliviar, o aligerar, o expandir, o integrar, como lo quieras ver, siempre en este buffet universal van a haber diferentes caminos. Mi percepción, mi comprensión ante este punto es que un camino no es mejor que otro. Es decir, el camino es el camino. Uno es el que hace que ese camino se potencie o no. Y obviamente uno, dentro de los infinitos caminos que se están ofreciendo en esta era de acuario, uno va a encontrarse con uno que seguramente va a resonar o con muchos, o con todos, o con ninguno. Y esto es parte de la magia. Esto yo lo puedo entender porque a lo largo de estos años que llevo la instrucción, a mí me da la pauta a entender, a vivir, a experimentar, a crear, co-crear, que si yo nada más me dedicase a ser un estudiante de yoga, particularmente de Kundalini Yoga, si me dedicase nada más a ser un estudiante, puedo tener una concepción de la práctica Kundalini Yoga como una persona que está a diario en su práctica. Es decir, una persona que está practicando todos los días, pues puedo entender qué es Kundalini Yoga desde mi experiencia. Pero cambia completamente el contexto o el panorama cuando yo ya no me dedico nada más a hacer mi práctica diaria, sino me dedico ahora a compartir la enseñanza. Me dedico a dar clases, por ejemplo. Entonces ahí se amplifica el panorama porque uno puede entender lo que para uno es la práctica Kundalini Yoga y después de escuchar a muchas personas en diferentes lugares del mundo, pues uno puede, como instructor ahora, darse cuenta que hay diferentes formas de poder expresar y de poder explicar y de poder vivir una experiencia como Kundalini Yoga. Entonces se amplifica el panorama. A mayor, digamos, expansión que vas teniendo, mayor información vas obteniendo y a mayor información más universal te estás convirtiendo. Entonces, cuando uno va en esa expansión y en esa información para poder encontrarse de lleno en aquello que está buscando, forzosamente uno tiene que entender que los caminos, todos los caminos, cuales quieran que sean, siempre van a llegar a la misma conclusión, que es la conclusión del sí mismo. Darme cuenta a través de todo lo que vengo practicando, pues qué es lo que vine haciendo erróneamente, ahora me doy cuenta y lo necesito vivir, lo necesito experimentar para poderlo transmutar o expandir, si es el caso. Entonces, a lo largo de estos años que yo he dado esta práctica, impartido esta maravillosa práctica Kundalini Yoga, me he encontrado de todo tipo de respuestas, todo tipo de personas, todo tipo de experiencias y uno como instructor, creo yo, esa es mi opinión, uno como instructor no está en la capacidad de decirle a alguien estás bien o estás mal, o este es el camino y este no es el camino, porque entonces al hacer eso estoy llevando a alguien o a un grupo solamente a una conclusión o a una parte sectaria de la totalidad. Y yo creo que el instructor o el maestro está ahí para hacerle ver al estudiante que tiene las herramientas suficientes necesarias para salir de A a B. Y de repente esas herramientas, aunque yo pudiera recomendarle a alguien con cualquier problema que pudiese tener a nivel físico, emocional o espiritual, si yo pudiera recomendarle Kundalini Yoga y la persona lo empieza a hacer y lo empieza a hacer y lo empieza a hacer y no le trae resultados, no quiere decir que Kundalini Yoga no sea la práctica buena o mala o que le iba a sacar de ahí, simplemente es que en esa persona ese estado de conciencia en el que está con el sistema de creencias que ha llevado no le permiten conectar con la práctica Kundalini Yoga. Entonces la práctica en ese momento de su vida no es para esta persona. Y como esa amplitud y esa universalidad de la que estoy hablando, entonces el instructor tendría o tiene la obligación de poderle invitar o poderle mostrar el panorama. Bueno, mira, si no te ha funcionado esto que a mí me ha encantado y que vengo enseñando, pues está Reiki, está el patio magnético, están las flores de Bach, están los psicólogos, en fin, le compartes lo que tú has aprendido en el camino porque lo has entendido, ¿no? A través de todo lo que se ha ofrecido. Ahora, el ser humano no ha creado nada. Es decir, no es algo nuevo lo que ya está hecho, ¿no? Nosotros estamos descubriendo lo que ha sido creado. Es decir, el creador ha creado todo. Y entonces el ser humano lo que está haciendo es encontrar, ¿no? Desenterrar todo aquello que por muchos años pues estuvo oculto. Por muchos años pues no supimos buscar porque no había una necesidad en el inconsciente colectivo. Y ahora, en esta era acuariana, que surge tanta necesidad, empiezan como a destaparse, ¿no? Empiezan a salir a la luz tantas prácticas que van a ayudarle al ser humano de la forma que sea a encontrarse a sí mismo. Y dentro de todas estas experiencias pues hablamos particularmente de las plantas sagradas. Las plantas sagradas no es algo nuevo como muchos de ustedes lo saben. Y las plantas sagradas, como lo he dicho en muchas otras ocasiones, también la práctica yoica y otras tantas terapias, no son ni buenas ni malas. Es decir, para mí, en estos años que tengo de impartir esta tecnología y de escuchar tantas cosas con tantas personas, yo lo que siento es que todo lo que estás viviendo, es decir, si vas a una experiencia de Kundalini Yoga, si vas a una experiencia de ceremonia en plantas sagradas, si vas a una experiencia, por ejemplo, de Sound Journeys o Sound Healings o conciertos de música medicina, o si vas a una experiencia de lo que sea, todo esto no es más que un paquete de información. Es decir, vas a tomar una sesión de Kundalini Yoga y más allá de ponerle el bueno o el malo, es decir, ¿qué me dejó esta experiencia? ¿Qué información obtengo de esto que acabo de experimentar? Y saber si esa información que estoy entendiendo, si estoy viviendo, que estoy experimentando, me está realmente ayudando en mi proceso evolutivo, me está haciendo sentir más claro, me está haciendo sentir más conectado o me está haciendo sentir con más miedos, más inseguridades, con mayor enfermedad. Entonces, ¿qué información me está dejando? Y al final del día, con tantos seres humanos que habemos en este mundo, tenemos que respetar que los paquetes de información que cada uno está recibiendo son lo que tiene que ser para ese individuo. Y los demás no podríamos estar, digamos, en el papel de decir, no, es que eso no lo hagas, esto no lo hagas. Cada uno tiene su derecho a expresarse, cada uno tiene su derecho a experimentarse, cada uno tiene su derecho a vivir, a ser. Y cuando el llamado llega, no hay cosa que pare al individuo a encontrarse con aquello que ya estaba destinado a encontrarse, ¿no? Como una frase de Julio Cortázar, maravillosa, que me encanta y le he dicho muchas veces, andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que nos encontraríamos. Llámale a ese saber que te encontrarías con una persona, con una clase, con un taller, en tu soledad, en el desierto, en la playa, como le quieras poner. Entonces, yo siento que en todo este proceso he visto a lo largo de estos años, por ejemplo, personas que han tenido experiencias en plantas sagradas y les ha cambiado su vida hermosamente, o sea, han salido de sus problemas hermosamente y jamás, por ejemplo, han hecho yoga. He visto muchísimas personas que han estado en la práctica yóica y les ha cambiado la vida hermosamente. Así también está el lado opuesto. He conocido personas que han tenido experiencias tanto en yoga como en plantas. No digo las demás técnicas porque si no se le agregaría más este audio, ¿no? Pero las personas que han tenido experiencias con yoga y con plantas sagradas y han tenido unas pésimas experiencias, horribles experiencias han tenido, ¿no? Que al final, recordando siempre, todas las experiencias, si las quieres catalogar como buenas o malas que has hecho, siempre están encaminadas al estado de conciencia en el que te encuentres. El estado emocional y psicológico son factores claves para que tu experiencia la delimites como buena o mala, o agradable o desagradable. Entonces, no es la misma actitud que, por ejemplo, ahorita tengamos una clase de yoga con todo el paquete de información que tienes, es decir, algo agradable o desagradable o me siento bien o me siento mal o me siento enfermo o me siento sano. No es lo mismo que ahorita todos hagamos una clase en este momento y, por ejemplo, una semana la volvamos a hacer en donde ya estás en otro estado emocional. Entonces, en la forma en la que tú vas construyéndote, en la forma en la que tú vas practicando, vas construyendo una realidad y esa realidad siempre tiene que ser respetada y si la realidad del ser está incitando a probar una clase de yoga, pruébala. Si la realidad del ser está incitando a probar plantas, al final, recordemos esto, que esto lo sabemos todos, lo prohibido es lo deseado. O sea, mientras más le digas a alguien no lo hagas, no lo hagas, más lo va a hacer. Entonces, yo creo que en el nivel consciente sería la opción de no comentar o no decir no lo hagas, sino sientes el llamado, expériméntalo. Yo, por ejemplo, y pongo muchos de esos ejemplos, no me imagino, por ejemplo, a un maestro Jesús, a un maestro Buda, no me imagino a un maestro Lao Tzu con todo ese conocimiento que tuvieron y que toda su vida se hayan quedado nada más en un solo estrato de la universalidad. Es decir, no me imagino un hombre sabio en donde obviamente se haya nada más quedado en un solo escalón. Y no con esto estoy diciendo que tienen que probar todo y de todos. No, no estoy diciendo eso porque recuerda, todo está encaminado al estado y conciencia en el que te encuentres. Pero siento yo que a mayor introspección, a mayor trabajo, mayor expansión, mayor universalidad. Y no estás en conflicto con nada ni con nadie. Y recuerda esto, como lo dije hace rato, nada ha sido inventado por el hombre. Todo ya ha sido creado por un creador y el hombre en su curiosidad, en su deseo, en su introspección, en su travesura, si lo quieres llamar así, está redescubriendo lo que el creador ya ha ofrecido. Entonces, si esto lo enfocamos en la práctica Kundalini Yoga, bien nos explica el maestro Yogi Vayan. No mezcles una cosa con otra. No mezcles sustancias ajenas con tu práctica yoica. En la práctica yoica nos vamos al camino de la pureza. Pureza psicológica, pureza emocional, pureza física y en consecuencia expansión espiritual. Pero también del mismo modo no podemos dejar de lado que para el otro lado de la moneda hay personas que encuentran estas mismas purezas, por ejemplo, en plantas sagradas. Entonces, todo es un ente respetable. Todo es una totalidad respetable. Y de hecho, acá en California con algunos de los maestros que certifican discípulos de Yogi Vayan, particularmente los maestros que a mí me certificaron en algunas de las charlas que tuvimos hace muchos años cuando me estaba certificando, decía el maestro, el que nos estaba certificando, que el maestro Yogi Vayan llegaba a tener personas y me parece también, si mal no me equivoco, que la maestra Pritka Urcalza que está aquí en este chat que es discípula del maestro Yogi Vayan, me parece que ella también lo comentó, pero bueno, espero, si me equivoco, por favor maestra, corríjame si es que está escuchando este audio. Pero bueno, los maestros que certificaron decían que el maestro Yogi Vayan hacía reuniones y entonces en esas reuniones invitaba gente pues quien quisiera llegar, no forzosamente del ámbito de Kundalini Yoga y entonces les preguntaba a todos, ¿tú qué has experimentado y qué te ha servido y qué te ha dejado? Entonces hacían reuniones en donde obviamente cada uno compartía, pues mira, a mí me ha dejado esta experiencia, me ha dejado esto, a mí me ha dejado esto y todo era compartir información ¿para qué? Pues para conocer los diferentes puntos de vista y poder conocer diferentes tipos de experiencias y mientras más conoces diferentes tipos de experiencias escuchando a otras personas, pues más te amplías, ¿no? Más te amplías la información. Entonces, para no hacer este audio, digamos, más largo, yo lo que pienso es si te vas a dedicar a una práctica, dale una oportunidad seria y firme a esa práctica, es decir, dale un tiempo a esa práctica, no te voy a decir yo una semana o un mes, tú sabes, ¿cuál tiempo le vas a dedicar para que realmente compruebes, para que valides, para que tu experiencia te lleve a una verdad y estés convencido de tu verdad, no la verdad de otros, ni mi verdad que estoy pronunciando ahorita, tu verdad, ¿no? Entonces, si habrás de hacer algo, dedícale un tiempo sensato a eso, dedícate a estudiar, dedícate a practicarlo, dedícate a respetarlo, dedícate a venerarlo y no nada más el que la hagas en la práctica, pero también, dedícate y venerte a ti como ser, venera tu cuerpo, trabaja tu emoción, trabaja tu psique y ve inmiscuyéndote en eso que te está llamando la atención, llámale plantas sagradas o llámale kundalini yoga, pero dale un tiempo bendito y sagrado a tu práctica sin mezclar. Una vez que ya has recorrido el camino y ya estás llegando a tus propias conclusiones y aún así sientes después de un tiempo que llevas practicando que no encontraste por ahí lo que estabas buscando o te falta mucho más, entonces amplía tu conocimiento y toca otras herramientas, pero lo importante es que tú tengas una maestría de ti, que tú sepas que tú tienes la responsabilidad de tu vida, que tú manejas las riendas de tu vida, de tu destino, de tu camino, que tú gobiernas en ti y cuando hablo de tú, le hablo a tu conciencia, de mi conciencia a tu conciencia, no olvides que ante todo primero está la conciencia. Lo demás es aspecto secundario, si mi conciencia está firme y segura en esto que voy a hacer, me voy a sostener ahí y aparte me voy a sostener no por aferrarme, sino me voy a sostener porque vaya que estoy encontrando los resultados que esperaba o es más, estoy encontrando mucho más de lo que yo esperaba, ¿me explico? Entonces, como tenemos diferentes tipos de personalidades en el mundo, habiendo millones y millones de seres humanos, yo siento que nunca llegaríamos a un acuerdo si dijéramos este es el camino, es decir, si yo dijera, porque seguramente muchos de los estudiantes que me siguen en clases físicas aquí en California y demás me han escuchado decir esto, si yo me aferro a decir este es el camino, estoy cortando la libertad del universo de fluir para que a los demás les lleguen otros conocimientos, entonces no hay un camino, hay muchos caminos y la diferencia o la importancia no es que haya uno o dos o veinte o cincuenta caminos, sino que lo que estés haciendo te haga un mejor ser humano, que lo que estés practicando te convierta en cada momento en una mejor versión de ti mismo, que lo que estés haciendo esté despertando tu conciencia crística, tu conciencia búdica, tu conciencia Krishna, que lo que estés haciendo te haga sentir, vivir y experimentar a ese dios o a esa diosa que llevas dentro. Bueno hermanitos, esto es mi respuesta en referencia al uso de las plantas sagradas, al uso de yoga o lo que quieras llamarle. Si tienes cualquier comentario, por favor déjamelo por privado y con gusto te respondo. Sabna am.